Bueno Héctor Ruiz, aquí en San Martín, disfrutando de una vendimia más. Seguro, venimos a acompañar a toda la gente de San Martín, a todos nuestros vecinos, especialmente a Raúl Rufael en su primera vendimia, así que bueno, acá compartiendo una noche hermosa. Bueno, un desafío grande tomó Rufael, la primera vendimia y descentralizarla. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, bueno, de esto se trata, de tomar desafío, pero tiene un gran equipo en cultura, con una gran amiga de Junín, con Laura Guano, que trabaja muchísimo y sabía que esto iba a ser muy lindo, no me hacía falta verlo, sabía que iba a ser así por la calidad de toda la gente del equipo que tiene. Bueno, ¿cómo se vive vendimia? Ya no siendo parte, le tocó hace unos días atrás, en enero, vivir lo que es vendimia, hoy cuando se tiene que disfrutar, ¿cómo lo disfruta? Hoy estamos un poco más tranquilos, empezamos a disfrutarlo más, ya no somos los dueños de casa, pero empezamos con este mes de vendimia, toda la etapa de la vendimia provincial, que es muy intensa, y bueno, en Junín nos gusta acompañar mucho a nuestra candidata, para que esté acompañada, para que se sienta bien, así que va a ser un mes, casi un mes de mucho movimiento, de ir y venir, para poder cumplir la función que corresponde para trabajar en la municipalidad, y también acompañar a nuestra candidata, a la reina vendimial de la provincia, a la nacional de la vendimia. Bueno, ¿y fue siempre de acompañar vendimia, de ir a los actos, le gustó o tuvo que ir adaptándose? Mirá, sí, me tuve que ir adaptando, realmente antes de estar en la función pública, no era de los que más asistía, salvo alguna vez a los cerros y alguna vez a verla, pero bueno, desde que estoy en la función pública, me parece que es lo que corresponde estar cerca de todo el festejo de nuestra vendimia, así que sí, he participado muchas veces en esta vendimia. ¿Cómo está Junín por estas horas? En el sentido de que hace un tiempo tienen bodega propia y tienen un trabajo importante, ahora que estamos en ese... Preparándonos para empezar a moler, para hacer mostos principalmente, trabajando con este operativo, que afortunadamente el gobierno provincial lo entendió de esta manera, por supuesto de la mano del gobernador Suárez y de Mario Abed, fundamentalmente, para poder colaborar con los pequeños productores, esto de hasta 3.000 quintales o hasta 600 quintales para los contratistas, lo demuestra que es para los pequeños y que son los que más lo necesitan. Para la crisis es de todos, no tengo nada en contra de esto, la crisis es de todos, pero lo que más lo sienten son los pequeños y creo que por eso esto está muy bueno. En este sentido, ¿qué importancia es que el vicegobernador sea una persona muy empapada en el tema vitivinícola y que llevó adelante el año pasado críticas importantes hacia el acobiar y que hoy trabajó fuertemente en lo que fue justamente esta compra que se hizo? Seguro, seguro, es muy importante. A veces no pasa por buena o mala voluntad, sino pasa porque uno lo siente muy adentro, todos los problemas de la vitivinicultura, porque son los problemas que conocemos, que los vemos todos los días cuando hablamos con nuestros vecinos. Y bueno, entonces creo que es la forma más lógica de llegar, que es lo que hizo Mario, porque trasladó esta gran problemática a la provincia y por supuesto, lo vuelvo a decir, afortunadamente el gobierno provincial de la mano de Rodri Suárez lo entendió de esta manera y nos dieron esta posibilidad.